Déjenme adivinar. Si menciono a Isaac Newton y la gravedad, lo primero que se les viene a la mente es una manzana. Todos hemos oído la historia de cómo a Newton, después de ver una manzana caer de un árbol, se le ocurrió la idea de la gravedad. ¿Qué pasaría si yo les dijera que esa manzana nunca existió? O para ser más precisos, que lo más probable es que este evento nunca haya ocurrido. Simon Schaeffer, un famoso historiador de la ciencia, dijo una vez, Soy extremadamente escéptico del papel de la fruta en la vida de Newton. La realidad es que Newton mencionó la idea de la manzana hacia el final de su vida, pero toda la evidencia histórica nos dice que cuando era joven y pensó la ley de la gravitación, nada tuvieron que ver las manzanas. Al mismo tiempo, lo más probable es que nunca hayan oído acerca de dos de los aspectos más importantes en la vida de Newton, la teología y la alquimia. Newton creía que para entender el universo era indispensable entender a Dios. En particular, creía que sin la presencia constante de Dios, nuestro mundo colapsaría. Asimismo, Newton pensaba que la alquimia era el camino para comprender muchos de los secretos de Dios y dedicó gran parte de su tiempo a realizar experimentos de alquimia. La pregunta entonces es, ¿por qué todos conocemos una manzana que seguramente no existió? Pero no sabemos nada de dos aspectos que el mismo Newton pensaba como cruciales para su trabajo. Bueno, la respuesta corta tiene que ver con la manera en que nos enseñaron a pensar sobre los científicos en la historia. Tendemos a verlos como genios racionales que en momentos de eureka descubrieron objetivamente nuestro mundo. Nuestra visión actual de Newton cuadra perfectamente con esta descripción. Genio, manzana, gravedad. Pero esta visión de Newton está lejos del verdadero Newton en donde la teología y la alquimia tuvieron gran influencia en sus teorías. Déjenme ponerlo de esta manera. Imagínense que tuvieran la capacidad de revivir a Newton y que una vez vivo ustedes pudieran decirle, Señor Newton, gracias por el cálculo y la ley de la gravitación. Él probablemente diría, oh, claro, de nada. Pero, ¿qué hay de mi trabajo más importante? La teología. Si no fuera por los esfuerzos de la historia de la ciencia, no tendríamos nada para decir. Y nadie quisiera quedar en ridículo en frente de Newton. ¿Quiere decir esto que estamos descubriendo que Newton fue en realidad un mal científico que puso la fe y la magia por encima de la razón? Claro que no. Solo quiere decir que tenemos que entender la ciencia y los científicos con una luz diferente. Tenemos que mirar a los Newtons y los Seinsteins y los Darwins de la historia como productos de su tiempo, con debilidades, fortalezas, contradicciones, etc. En otras palabras, como humanos. Asimismo, no hay razón para silenciar las maneras en que aspectos como la religión, la alquimia, la política, el arte, entre otros, influenciaron el pensamiento científico. Esto no quiere decir que la ciencia sea menos objetiva de lo que pensaban. Quiere decir que la ciencia es fascinante y más compleja y rica de lo que jamás se imaginaron. Ok, esto es todo por ahora. Pero mientras tanto, no se les olvide que todo tiene una historia. Y no hay mejor manera de entender la gente, las ideas y el mundo en general que entendiendo sus historias. Así que, espolvoreen un poco de historia en sus vidas.